La tragedia del globo aerostático que se supo esta semana pudo haberse editado y que Juan Carlos Fernández, el piloto y Aldo Torres no hubieran muerto si se hubieran tomado las previsiones del caso La empresa Globos del Perú SAC no tenía autorización ni había tramitado el permiso para hacer operaciones comerciales solamente tenía autorización para hacer operaciones aerodeportivas y con buenas condiciones climatológicas además que el día en que despegaron el domingo último no la sabían lamentablemente ninguno de los que iban en la pequeña canastilla siete en total tenía un chaleco salvavidas y el gas se acabó en plena travesía la valentía de una de las muchachas experta nadadora campeona dos veces en torneos interescolares les dio la valentía al resto para poder sobrevivir no corrieron la misma suerte los otros dos tripulantes hombres una tristeza absolutamente lamentable la criollada la informalidad que solamente ponemos el dedo acusador cuando estas tragedias ocurren Mijael Medina esta noche hace una crónica pormenorizada de un accidente que pudo evitarse se notaba que estaban cansadas muy agotadas sin fuerzas estamos en medio del mar en medio del agua no veíamos nada no sabíamos dónde estábamos tenemos que nadar vamos a luchar por nuestra vida había tres chicas juntas aferradas a un balón de gas y doscientos metros más al norte había dos chicas más agarradas de un plástico rojo al celular se le acaba el combustible y descendemos de globos en el agua nueve horas de terror 540 minutos de pánico y en medio del infinito mar de malas cinco valientes mujeres se aferraban a la vida cada una de ellas luchando para mantenerse a flote intentando vencer a la muerte el domingo 28 de abril 7 de la mañana se escribió esta increíble historia de muerte y supervivencia cuando seis pasajeros y un piloto partieron a una fatídica aventura por el cielo sin imaginar que de los siete solo cinco regresarían conmigo al comienzo nos dijeron que eran siete personas que se habían accidentado en un globo aéreo estático en el mar nosotros salimos con la esperanza de poder encontrarnos tratar de salir de abajo del mar de la canasta porque estábamos todos todos juntos uno encima de otro aquella fatídica mañana el globo aéreo estático de la empresa globos perusac se elevó desde la playa totoritas en mala ya en el cielo cruzaron el balneario de asia y todos los pasajeros se percataron de que algo andaba mal de pronto y sin saber el lugar exacto donde se encontraban empezaron a caer hacia el mar les informaron cuánto tiempo iban a estar en el aire donde nosotros compramos la promoción decía 45 minutos y cuánto tiempo estuvieron arriba estuvimos un promedio casi de dos horas apenas el globo aerostático impactó en el agua y tras sumergirse durante algunos segundos cada uno de estos jóvenes intentó mantenerse a flote el piloto Juan Fernández Moncada ordenó a los pasajeros que sabían nadar abandonar el globo para aligerar el peso Elisa y Lisette Contrera las hermanas que sobrevivieron para contar esta tragedia se aferraron a uno de los balones de gas mientras que Aldo Torres junto a su enamorada Milagros Burga y Catusca Quesada se mantuvieron por algunos minutos dentro de la canastilla que poco a poco iba hundiéndose me acuerdo que hablaba y decía que el balón era como nuestra embarcación yo pedí unas gritales de chicos no se hemos rendido el piloto le dijo a Catusca y a Milagros antes de que ellas se bajen que eran las que no sabían nada que él no sabía nada y que tenía que bajarse de la canastilla todos y él se iba a quedar solo porque era el piloto y que tenía que comandar su tripulación su tripulación digo su embarcación desesperados y divididos en dos grupos las hermanas Melisa y Lisette Contrera se mantuvieron juntas con la esperanza de ser halladas sin embargo la deshidratación y los efectos solares comenzaban a apoderarse del cuerpo de todos los pasajeros bastante frío a eso de las cuatro ya la mañana se pone más más sube más con más fuerza el agua se pone más fría en mi caso y en la de Milagros vomitamos espuma por lo que tragamos agua del mar nosotros las el canastilla lo metemos y las evacuamos a las rescatadas la primera en este caso fue una cienita que se llamaba Milagros a ella la pusimos acá y el procedimiento es rápido y continuo es una evaluación rápida de ver cómo se encontraba todo ella estaba en un cuadro de hipotermia de moderada severa junto a las cinco mujeres sobrevivientes se encontraba Aldo Torres el joven publicista que intentaba sostenerse de otro balón de gas Aldo estaba con mi hermana inicialmente en el balón pero Aldo estaba en shock y les pedíamos que todos vengan a hacer un solo balón para estar todos juntos y recobrar fuerzas claro mi hermana vino pero él no quería venir estaba bloqueado por supuesto luchaba por su viejo y que todos nosotros pero la corriente fue más fuerte y de momento nosotros ya nosotros ya no lo vimos ni lo escuchamos Melisa Contreras y sus compañeras al ver que Aldo Torres a quien acababan de conocer comenzaba a desesperarse intentaron darle fuerzas para que no se dejara vencer Aldo vamos no puedes nada nada vamos a salir de esto entonces me decía ya viene la ayuda si ya nos estamos buscando según los testimonios de los sobrevivientes de la tragedia el piloto Juan Fernández Moncada quien no sabía nadar decidió mantenerse en el interior de la canastilla del globo al llegar el mediodía y tres horas después del naufragio las cinco jóvenes observaron una escena que jamás olvidarán vimos el cuerpo del piloto flotante boca arriba con los ojos abiertos y la boca abierta inerte en realidad si lo vimos que había fallecido nosotros no quisimos mirar más ni ni entrar en más pánico de lo que estábamos en medio del mar y durante dos horas las jóvenes intentaron buscar una orilla al llegar las dos de la tarde Francesca la menor de las cinco mujeres quien apenas hace cuatro horas habían subido junto a su tía Catiusca para disfrutar del viaje en globo comenzaban también a dar muestras de cansancio aferrada al balón de gas parecía dormirse estas valientes jóvenes aún con las esperanzas de ser rescatadas escucharon al fin una señal que les devolvía el alma al cuerpo escuchamos un sonido pero súper lejano me imagino que puede ser de un helicóptero la verdad sin idea porque no se veía nada y de ahí no escuchábamos nada más de las cinco sobrevivientes Milagros Burgas comenzaba a sentir el cuerpo entumecido la hipotermia se agravaba en cada minuto que pasaba sus piernas y brazos se volvían rígidos el problema de Milagros era que ella no sabía nadal entonces como no no cómo movilizar desde sus piernas sus brazos fue la más afectada en este accidente ¿no? mientras estas mujeres luchaban en el mar y sin salvavidas ni GPS que pudiesen servir para su rescate en tierra la desesperación comenzaba a apoderarse de las familias que buscaban a sus desaparecidos ¿cómo que no va a haber nadie la gente niña 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 la capitanía de puertos dio la alerta y de inmediato dos helicópteros de la marina y otros dos de la policía sobrevolaron todo el sur chico de Lima pero la intensa neblina hacía imposible ubicar a las víctimas al llegar las 5 y 20 de la tarde y ya con el cielo algo despejado se sumaría un último helicóptero de la fuerza aérea que finalmente logra ubicar a las 5 sobrevivientes dando aviso a los otros dos helicópteros de rescate de la marina nosotros hasta las 5 y media más o menos podíamos juntarlas porque teníamos que retornar hacia Lima y felizmente la hemos encontrado a los 15 minutos de iniciar nuestra búsqueda y nos ha dado tiempo de poder ir buscando pero lamentablemente ya no puede encontrar a los demás cerca al primer indicio fueron encontradas las primeras tres personas estaban ellas agarradas encerradas a otra botella y como identificamos anteriormente 200 metros más estaban las otras dos personas nos hemos dirigido lo más rápido posible al hospital naval para que ellos se encarguen de la mujer los primeros hombres que tuvieron contacto con las sobrevivientes fueron estos dos buzos de la marina que se aproximaron hasta ellas para evaluar cuál de todas estaba en peor estado bajaron la canastilla y en el mar intentaron darles ánimos a las jóvenes ordenando que fuera Milagros Burga la primera en ser rescatada decidimos hacer la evacuación uno por uno hicimos el trabajo a izarlo al helicóptero y de ahí comenzamos a apoyar en lo que son los primeros auxilios en ese cuadro de hipotermia Francesca y su tía Catiusca fueron las siguientes en ser subidas al helicóptero a 20 metros de ellas se encontraban las hermanas Melisa y Lisette Contreras que eran rescatadas en simultáneo por otro helicóptero gracias a Dios estas personas estaban tranquilas y se pudo trabajar mejor en ese sentido las secamos las envolvimos dejamos a una primero acá y vimos que a la próxima son unos minutos fueron rápidos mientras que por tierra y por mar seguían siendo buscados Aldo Torres y el piloto Juan Fernández lamentablemente dos días después se conocería el fatal desenlace cuando el mar varó sus cuerpos iniciándose una pesadilla para sus familias Aldo Torres Aldo Torres del Pino tenía 27 años y una exitosa carrera como publicista desde pequeño soñó con algún día temer su propia agencia de publicidad Aldo era muy gracioso no paraba de reírse nunca nos hacía reír demasiado era una persona increíble apenas hace algunos meses Aldo Torres había conocido en milagros en la agencia de publicidad donde ambos trabajaban entablando una relación sentimental ¿cómo está? ¡está de huevo! ¿qué es eso? 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 un pedacito de mi corazón se va sin lugar a dudas sin lugar a dudas la vida de estas cinco jóvenes han quedado marcadas para siempre solo sus ganas de vivir hicieron posible que durante nueve horas pudieran vencer a la fatalidad allí donde para muchos es casi imposible resistir se para Gracias por ver el video.